Hola a todos, en League of Legends tenemos muchísimos personajes con cientos de combinaciones posibles. Está el poderosísimo Main G, Main Garen o los Main Teemo, pero luego están estos dioses que deciden manear personajes súper difíciles. Sí, siempre será fácil quedar bien con Zed o hacerlo funcionar en elos bajos, pero qué tal contra diamantes, maestros, challengers o jugadores profesionales. Ahí se necesitarán manos, hoy quiero mostrarles estos combos perfectos por parte de profesionales, cómo llevar al personaje a su máxima expresión de nivel. Ok, no hay un orden específico, así que empecemos con el más conocido, Lee Sin, del cual derivan muchísimas combinaciones y muchos combos diferentes. Tenemos el clásico, el cual consiste en tirar una Q, seguida de la segunda activación de la Q, para acercarte al enemigo, para rematar saltando un ward por detrás y pateando al enemigo a una muerte segura. Otra variante de esta jugada será prácticamente la misma ejecución, con el factor de que esta vez se utilizará a otro enemigo para llegar al objetivo real. Un ejemplo, le pegas la Q al tanque, pero el salto es hacia la de ese enemigo. Y por último quiero mostrarles esta. Uff, la satisfacción visual que da ver este tipo de jugadas. Está agregando más a lo que vimos en las jugadas pasadas, esta vez añadiendole un flash, que obviamente te da aún muchísimo más rango para poder llegar al enemigo, en un instante donde él ni se lo esperaba. ¡Wow! Ok, Banks va a ir, y él pide a Kuro, y este hombre está apareciendo finalmente. ¡Holy crap! ¡He just flew like a jet! En el castillo, vamos a tomar otra vez aquí. ¡Ale a la canna! ¡Flyando! ¡No, no! ¡Prockett! ¡No, no! ¡Es hermoso! ¡Oh! ¡Es hermoso! Si eso es satisfactorio, ahora espera ver como después de una jugada, este personaje puede seguir fundiendo a sus enemigos, con su daño sumamente elevado. Así, empezó siendo un personaje especializado 100% en el late game, con su daño a distancia, pero no sería hasta que en la LCS de Norteamérica, el jugador Phoenix le demostraría a todo el mundo lo que se puede hacer con este personaje realmente. Cambiando la ética de su daño a distancia por un acercamiento peligroso, para luego dejar a los enemigos a su merced. Rotation, everyone collapses in, plus the Twisted Fate, and if Zion had had that leap, go off a minion, and double, he could have Mega Nard everyone into the wall. But even though he didn't, every flash on people that escaped was burned, and they want Phoenix in this turret. Oh boy. He's pretty strong though. What's he gonna do? Oh! Oh, he got two! He's gonna get a triple kill! A quadra kill! An amazing blade by Phoenix on his ear! The legacy of Sharima is real. I said we let that one breathe for a little while. He was in such a big power spike too, he had the Elixir at Deathcap Admiral and Omicron before this one. Gladiator status. So they know he has Zalt, COG is low, they tried flank from two sides, double Nexmith he takes so much damage. They don't land the Bard CC. Triple Emperor is defied into a soldier, double. And I don't even know what happened to the last guy. Bard died off on the side as well for the fourth kill. Otra de las variantes de esta jugada será agregar un flash. De la misma manera que con Lee Sin, esto ayudará a ganar más distancia ante los rivales. It could be a very fast one to knock down as one of those inner turrets. Speaking of fast, Meteos turns on the Predator Ryu, swoops in from the side and Xmithie, remember, has no flash to speak of. Take it very low, knocked right back in as Poe Belter comes over the Ryu wall. And now it might be Liquid, who's found a hundred thieves in real fast, but a four-man shuffle finds a ball and Liquid finds huge success. A hundred thieves take down a Spindy, but Poe Belter finds vengeance for his friend. TP location, they're all up against the wall though. Poe Belter, the slide, the flash, the four-man shuffle. Y ya por último, sin irnos muy lejos, tenemos esta pequeña variante, la cual viene a reemplazar el flash por un movimiento a uno de los soldados en lo que Azir esté en el aire desplazándose. Probablemente sea la más efectiva de todas las jugadas con Azir. Sin duda Riven es uno de los campeones que si de combos hablamos, tendrá cientos de combinaciones. Lo cierto es que no podría nombrar cada una de ellas, ya que a diferencia de Lee Sin o Azir, no es un movimiento en concreto, sino varios. Si el enemigo sobrevive al combo inicial, tendrás que seguir golpeando o cambiando la forma de entrar contra él. Los main Riven sabrán a lo que me refiero. Así que les dejo el combo estándar de Riven a la perfección y unas cuantas jugadas de Viper, como este jugador la rompe en NA con este campeón. ¡Muchas! ¡Todo! ¡Muchas! ¡Muchas, con más! ¡Muchas! A lot of... Oh, hold on. ¿Vocas! Caught here, se desfieres a sufrir ese 1st death. ¡Está bien de Vapo Styles! ¡Oh, man! ¡Muchas! He felt like, ¡Muchas! ¡Muchas! A ton de damage! Y aquí es la 2v1. Poppy wrapping around But he just turns on the Golden Glue right away And starts killing him No chance for an outplay Seraphs was still on cooldown as well because of that fight On the side Kahn still wants his highlight play Hasn't been able to get one yet Yeah, Hibit is going to fall On the top side first though Prey moves back towards the mid lane And Rocks because they just can't find any sort of fight Oh, there's a flash in BDD Wants to start this one off But the nethergrasp is actually going to be cancelled Here comes Riven Oh my god, the triple stun Massive Keebus, triple kill, quadra kill Is this going to be the Penta? He's going to be delivered at this time That's going to be that First ribbon in three years Pentakill for Kahn And the 2-0 Y para finalizar el video set Estoy 99 seguro no 100% seguro de que habrá quienes en los comentarios dirán Que es un campeón de noobs Que es un Yasuo 2.0 Que cualquiera puede hacer las plays con él Y sí, hasta cierto punto Pero una diferencia es hacer un buen combo con él Y otra cosa es hacer esto Oh my god, he burns his QSL He shit his goddamn pants I shit my pants for a second to know To be honest Holy shit He just had a heart attack And the Riven just flashes on him Try to one-shot him Massive is just gonna flash away And one-shot the Riven And fucking live Holy shit 3, 2, 1 Stone So the visits into the jungle Not as fruitful And there's the Deathmark coming in And will it be enough The pop and the ignites Febivin You have just Faker nightmares You wake up in a cold sweat You're like Faker's behind me I know, right? I'm like Even though I only have a man on the floor I think he's in the bed Oh Faker may be in trouble Here Deathmark Tries to clean it up for Ryu Oh look at the cleanse Look at the moves Faker, what was that? Faker with a huge play The QSS I can't Just finished his Trinity Force Dade's got him Hydra once the Brutalizer It's all about fighting fights Deathmark going down But is he gonna be enough Dade is gonna be Oh! And Peke Not enough to finish off either Yeah, we'll get to see this 1v1 again So the shadow goes down Immediately Dade sees him I think he canceled his auto attack there Great ulti from Peke While Dade was in his own ultimate To avoid the second part of the damage And then this flash Plus he landed his spell Right as the Deathmark broke Could not have timed it any differently Hey, antes de acabar el video Quiero agradecerle a todas estas personas Que me han estado apoyando A lo largo de este mes Muchísimas gracias por ser parte de este canal Y bueno Un saludo a MorterCL Lovato1313 Grande Lovato Ponerea Alfaniri AngelJB Bienvenido PepeHalosMusic Muchísimas gracias Dobsy MaxPowerMax Y Javo Muchísimas gracias a todos De verdad lo aprecio Si quieres ayudar al canal Y recibir muchos beneficios Checa la parte de donde irte De verdad Lo apreciaría mucho Ahí puedes ver Muchísimos beneficios Y bueno Ya saben Todos ellos me pueden agregar A League of Legends Cuando quieran Y participar en los streams Constantemente Nos vemos en la siguiente Ahora si Los dejo con el final Y bueno amigos Eso fue todo por el día de hoy Espero les haya gustado el video Déjame en los comentarios Que jugadores faltaron Si te gustó el video Ya sabes Puedes suscribirte Te dejo mis redes sociales En la descripción Por si gusta seguirme Y nos vemos en la siguiente Adiós A todos